El opositor Martín Buitraguá afirma que es necesario que haya una verdadera unión entre la oposición y la población para salir de la crisis sociopolítica y valora de positivo la iniciativa de la Comisión de Buena Voluntad de buscar dicha unidad. Es necesario que haya una verdadera unión sincera y transparente, claro que sí, pero tiene que ser una unión donde todos tengamos los mismos principios, los mismos valores y la misma ruta. Ahora, nosotros somos de los que decimos que nosotros tenemos dos objetivos, que debiéramos de tener todos los que estamos contra y venimos luchando. La población, si vos te vas al monte, te vas a hablar con los campesinos, ellos están claros de lo que quieren. Recordar que aquí hay un 71% de la población que no nos identificamos con ningún sector político. Buitrago agrega que debería de haber un diálogo y lograr un consenso para que haya un solo candidato. Claro y ver de qué manera sacar un candidato de consenso que tenga la aprobación de por lo menos la mayoría de la población nicaragüense. Bueno, ese diálogo, platicando, dialogando. Por eso es un diálogo, platicando, dialogando y ver de qué manera hay un consenso de todos los que estamos involucrados en esta lucha para que ese candidato nos represente a nosotros. Sí, necesitamos eso. Es buena la intención, ¿verdad? Es buena la intención, pero que sea clara. Tiene que identificarse y estar identificado con la lucha del pueblo, ¿verdad? Que el pueblo se sienta representado, que las madres de abril se sientan representadas, que las madres de los presos políticos se sientan representadas por ese candidato o por ese candidato. Noticias 12, Darlene Tellez.